La situación es la victoria. Vamos con declaraciones del ministro de transportes desde Vía María del Trump. Mascarillas, siempre guardar la distancia de un metro, que es el distanciamiento social, no aglomerarse en las estaciones, no oír los vehículos saturados como era antes del COVID. Todas esas medidas importantes, como lavarse las manos, son prácticas que tenemos que cumplir de ahora en adelante a efecto de poder salvaguardar la integridad y la salud de todos nosotros. ¿Qué se ha detectado, ministro, en las primeras horas de esta nueva ampliación de la cuarentena? ¿Por qué hemos visto casos ocurridos como en Puente Nuevo, por ejemplo, donde la gente no ha respetado? Yo quería agradecer a los medios porque nos ayudan a esta estrategia de poder focalizar aquellos espacios públicos de congregación de personas en los cuales no se vienen cumpliendo las medidas o estos protocolos. Y nosotros lo que hacemos es reforzar la estrategia. Verán que no solamente estamos acá presentes, el equipo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima, con sus fiscalizadores, sino también los fiscalizadores del gobierno local. Acá me acompaña el señor alcalde, estamos también acompañados de la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, también están las Fuerzas Armadas, tenemos también la Policía Nacional de Perú. Esta estrategia de fiscalización justamente va orientada a poder transmitir a la sociedad de que tenemos que cumplir, nosotros mismos tenemos que cumplir los medios, el Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía, las autoridades locales, así como también los responsables de guardar el orden público y más aún, un actor importante somos todos los usuarios. Tenemos que cambiar esa conciencia al efecto de que nosotros mismos podemos guardar nuestras vidas. Ministra, la gente en realidad se continúa aglomerando, se lo veíamos ayer en Puente Nuevo, el día de hoy también, y se había deslizado la posibilidad que quizás se pueda extender el horario de entrada de la gente a sus centros laborales. ¿Se ha planeado esto con el Ejecutivo? ¿Se está hablando de repente con otras carteras? Sí, a ver, dos temas. Primero, hemos reforzado la fiscalización en Puente Nuevo. Si ustedes constatan el día de hoy, hemos duplicado el personal de fiscalizadores, también están las Fuerzas Armadas y estamos haciendo una estrategia de control y de concientización. En cuanto a la otra pregunta, efectivamente en la norma que hemos aprobado este fin de semana, este decreto supremo, permite y Abilit cree el marco, ¿para qué? Para poder tener los ingresos escalonados a los centros laborales. Y eso permite justamente que en las horas punta, que es entre cinco y media de la mañana, hasta las siete y media, ocho de la mañana, evitar el estrés en el sistema de transporte público. Y justamente esa medida ha sido diseñada justamente para poder tener esa estrategia. Y lo que estamos haciendo esta semana es, a través del Ejecutivo, es instruir. Instruir a las entidades públicas a que tengan esos horarios diferenciados. En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya estamos poniendo en práctica esas medidas. Ingresos de ocho, nueve y diez de la mañana. De esta manera de que permita también aligerar el estrés del sistema y además también medidas complementarias como el trabajo remoto, que es el teletrabajo. También hemos diseñado una estrategia que permita que las empresas que brindan el servicio de transporte de turismo, las empresas de movilidad escolar, las empresas que brindan el servicio de transporte interprovincial, que no están brindando el servicio porque están suspendidos, puedan brindar un servicio excepcional en este estado de emergencia para el transporte de personal de trabajadores. Ministra, pero se ha visto también la salida nuevamente de los colectiveros, estos que brindan el servicio informal. Y también el día de ayer, me parece, si nos puede recordar, se ha dado a entender multas para aquellas empresas que no cumplan con los requisitos que usted acaba de mencionar, por favor. Tenemos el Reglamento Nacional de Tránsito en el cual se establece sanciones. Hay un artículo, y no lo voy a mencionar cuál es el artículo, pero establece que para estado de emergencia, o sea, de fuerza mayor, como la que estamos viviendo todos nosotros, se establece una sanción para el incumplimiento de protocolos en un estado de emergencia. Es 1.5 veces la OIT, estamos hablando de 6.450 soles. Sin embargo, esta semana vamos a hacer una precisión a la norma, haciendo una tabla de sanciones, específicamente para incumplimientos en el marco del COVID. Quiere decir, no usar mascarillas, personas que se aglomeran, no cumplir el aforo en las unidades vehiculares, y otros ejemplos más, no tener su autorización, y esas son más o menos las sanciones que se van a precisar. A un usuario, si la mayoría que conversa con nosotros indica que ya no tiene dinero, el hambre lo que se hace es salir a las calles. ¿Qué debería de esas personas que no recibieron ningún bono, o cree que el bono fue positivo para todos? Tengamos en cuenta que estamos en un estado de fuerza mayor, en un estado de emergencia. Se contaba con un padrón general de hogares. Probablemente ese padrón tenga ciertas deficiencias, pero si hubiéramos puesto en la estrategia de ser muy perfectos, nos tomaría dos, tres meses en armar un padrón integral. Por eso hemos salido con ese padrón que contábamos hasta ese momento. Sé que sabemos, somos conscientes de que no está llegando a todo el universo que hubiéramos estimado, y estamos haciendo los ajustes a efecto de poder llegar a aquellas personas informales que probablemente no han recibido el bono, y de tal manera que justamente a través del Ministerio de Inclusión Social están haciendo el rediseño del padrón a efecto de poder llegar a esas personas que no están siendo acreedoras de esos bonos. Y el coste elevadísimo de 160 soles para un comerciante que no cuenta muchas veces con un buen negocio, y están exigiendo, o sea, ¿qué se hace por ejemplo? ¿Qué el estado no promociona gratuitamente? Sí, a ver, acá hay un trabajo colegiado. Tenemos el Ministerio de Producción, tenemos el Ministerio de la Mujer y Producciónes Vulnerables, tenemos también el MIRIS, que están diseñando una estrategia colegiada a efecto de poder crear mecanismos de salvaguarda. Nosotros hemos tenido una reunión ayer con el Ministerio de Economía y Finanzas a efecto de diseñar también una estrategia de que podamos, digamos, apalancar ciertos recursos a esos sectores que están siendo perjudicados por estas medidas de extensión de la cuarentena. Ministro, ¿está evaluado ya en qué fase podría retornar el transporte interprovincial y el caso también de los vuelos? ¿Perdón? ¿En qué fase podría retornar y el transporte interprovincial, que es algo que consultan muchas personas, y también el tema de los vuelos? Sí, en el tema de los vuelos internos y también de los vuelos internacionales de pasajeros, como ustedes saben, están suspendidos, tenemos cierre de fronteras. Y eso responde principalmente también a una situación de que tenemos que ver el contexto nacional e internacional. Cuando se den las condiciones, tanto internamente en el país, de los indicadores de salud, los indicadores de contagio, los indicadores de letalidad, en cada región vamos a establecer una reactivación tanto interna como externa. Y aún más, el transporte aéreo, que justamente es lo que preguntan, los vuelos internacionales y los vuelos internos, y también terrestres. Los vuelos internos responden a un diseño de protocolos, pero son protocolos internacionales, en lo cual el sistema aéreo tiene un marco de exigencias técnicas que son medidas internacionales. Y estamos justamente ajustando cuáles van a ser los protocolos en los aeropuertos, de tal manera que cuando estemos en la fase 3 en la fase 4 podemos reactivar estos servicios importantes. Recuerden que estamos ya, esta semana vamos a empezar la etapa 2, la fase 2. Y en la fase 3 o 4 probablemente podamos reactivar progresivamente, escalonadamente, los servicios de transporte interprovincial, tanto terrestre como aéreo. Finalmente, y la última consulta, lo que queremos conocer también, si ustedes han podido comunicarse con el ministro de Agricultura, que estaba, el ministro de Agricultura, que dio positivo al COVID-19, ¿cuál es el estado de salud? Hemos conversado justamente el día de ayer con el ministro, se encuentra bien de salud, justamente ya probablemente en estos días se reintegra los trabajos en el gabinete, y ha sido prácticamente un paciente que no ha tenido mayores problemas en su salud, y lo esperamos que en los próximos días ya esté trabajando en el gabinete conjuntamente con todos los ministros. Sobre las pruebas que se van a hacer el día de hoy y las pruebas también que se hicieron, ¿cuál es el balance? ¿Cuántos casos positivos en el transporte público? Bien, principalmente, yo quiero destacar la presencia del señor alcalde de Villamedia del Triunfo, el apoyo de la presidenta de la AAT y también de las Fuerzas Armadas que me acompañan el día de hoy, en la cual nosotros estamos desplegando una estrategia en aquellos puntos focalizados de la ciudad, que son más o menos más de 32, en 14 distritos, donde probablemente generen cierta congregación de personas. El testeo que hemos hecho el día de ayer ha demostrado que justamente en las zonas más vulnerables está generando un efecto de contagio. No tan, digamos, tan álgido como hemos pensado, pero sí son indicadores de que se podrían convertir en focos de contagio. Hoy vamos a estar en varias estaciones, tenemos la estación de Ventanilla, Independencia y Chorrillos. Y justamente hemos trabajado con el Ministerio de Salud, que nos acompaña también el día de hoy, en la cual vamos a realizar pruebas rápidas, y en media hora, una hora, ya tendremos los resultados de cómo están los indicadores de contagio en estas estaciones. ¿Cuál es el protocolo para quienes salgan positivos? ¿Perdón? ¿Cuál es el protocolo para quienes resulten positivos? A ver, principalmente, si salen positivos, son identificados. Tenemos un equipo del Ministerio de Defensa, que se llama Tecuyo Perú, que es lo que, una vez que son identificados positivos, se activa un protocolo en el cual se toma contacto con la persona, su ubicación, su dirección, y se le hace un acompañamiento, no solamente al afectado, sino al contagiado, sino también a su entorno, su familia. Entonces, se van a su domicilio, se hace una verificación y un testeo de sus familiares, y luego se hace un monitoreo. Bueno, ahí está entonces la palabra del Ministro. Importantes algunas apreciaciones, sobre todo las relacionadas con esta posibilidad o, en realidad, el pedido que se les está haciendo a los empresarios privados de armar distintos horarios de ingreso laboral. Porque sí, exacto, porque esta situación es distinta a la que venía pasando. O sea, estamos en medio de una pandemia, entonces lo que dicen es, no todos tienen que entrar a las 7, 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, sino va a pasar lo que pasa tradicionalmente con el transporte, que es que se generan estas largas colas y además no van a llegar a la hora. Y luego otro, el Ministro de Transporte es confirmada que efectivamente la flota hoy opera al 100%. Ahora hay que ponerse de lado los empresarios de transporte también, que deben de acatar las disposiciones del gobierno, pero que también están al pierde. Exacto. Si tú puedes meter a la mitad de pasajeros, estás al pierde. Entonces, la única forma es motivar, promover, que las personas salgan y entren unas a las 7, otras a las 8, de manera que todo el día hay demanda por el transporte. Ahora, dijiste una palabra, motivar, y esa motivación parece que...